Mamá Dona, de Sacha Podorce Primera vez, casa de Pedro, comedor, Pedro trabaja en su novio, Martín toma café. Punto 7, adjunte su carta de motivación para acceder a la beca. ¿Qué paja es esto, Dios santo? ¿Vos cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo me diste cuenta? Sí. Espera. Teclea. Estimados responsables de selección. ¿Cuándo me diste cuenta de qué? De que te gustaba el nepe. ¿Qué? ¿El nepe? No le digas así. A ver, me gusta. Pedro escribe un poco y luego responde sin mucho interés. No sé, desde adolescente, tipo 13, capuro. Pero va, chiquito. Un poco, sí. ¿Te gusta el nepe de chiquito? Pedro lo mira. Martín. ¿Y te gustaste a esa edad? Sos raro vos. Como que aparentes ser intelectual, pero tenés la esencia de un radicero de forma urbana. Pero no te encanta. Bueno, a ver, ayúdame con esto. ¿Qué lo motiva a solicitar la beca? No sé. ¿Qué te motiva? Irme del país, bien lejos de mi madre psiquiátrica absorbente y enferma de cáncer. Te decí que te parece una excelente oportunidad para profundizar en tus conocimientos en el campo y potenciar tus habilidades profesionales. Check. ¿Puedo hablar de música? No. Necesito concentrarme en esa música de revisero que ponés mi antena. Pausa. Pedro sigue escribiendo. Martín lo mira de aburrido. ¿Y? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Que debutaste? ¿Es necesario ser tan básico de aburrido? No me gusta hablar de eso. Hablando de otra cosa, entonces. Pedro escribe un poco más, suspira, lo mira. Fue en un baño. ¿Opa? ¿Qué? 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 ¿Dónde lo esperaba? Ah, sí. Bueno, no parece, pero tengo calle. ¿Y a qué dos? La misma, tipo trece, creo. Trece. Trece, doce, no me acuerdo. En un MAC del centro. ¿Un MAC? Sí, en el baño. En el baño de un McDonald's. Sí, Martín. ¿A todos le vas a responder de ese modo? Es que bueno. ¿Con quién? No, no sé. Ahí me mataste. Con un maduro fue, medio abuelo. Ok. Pausa. Martín no mira en silencio. ¿Qué? ¿No te parece fuerte? ¿Qué sé yo? No lo andaría recomendando, pero yo la pasé bien. ¿Te gustó? Sí. No sé. Creo que sí. ¿Pero el viejo? Ah, el viejo sí. Un asco. Pero bueno. ¿Quién me manda también, no? No sé. Puede ser, supongo. Ah, no sé. Bueno. Contame más. ¿Cómo soy? Nada. Fui a mear y el tipo se vino atrás mío. ¿Se te insinuó o qué onda? Sí. Yo también, Rubén. Un poco y un poco. ¿Viste cómo son estas cosas? Sí. Claro. Como que se dan. Sí, se van dando. Claro. Un poco y un poco. Pausa. Pedro, muy bien. Mira. Pero... Pero... No, bueno. Es que... No sé. Como que no termino de entender. De verdad. ¿Te gustó? Ya me preguntaste. Sí. Qué sé yo. No fue el mejor vuelvo del mundo. Te imaginarás. No, eso seguro. Pero estuvo bien. Hasta ahí. ¿Qué fue que te gustó el tipo? Ay, no sé. Martín. Perdón. Te molesta ni te pregunte. Eh... No. No sé. Es que estoy con otros asuntos en la cabeza. No. El disco no me gustó. Fue... Otra cosa. Más de la... Situación. ¿En el baño decís? Sí. En el baño. Algo con lo sucio de mi seguir. Sí. Más o menos. Creo que me gustó sentirme usado. Cuando era el viejo ese. En el baño del mar. Fue como... Pedro piensa un poco. Busca las palabras. Como que te volvés un poco descartable. ¿Me seguís? ¿Descartable? Sí. Vos no sos descartable. No. No. Bueno. No sé si esa es la palabra. ¿Oigo te sentés así? No. No hay que ver, Martín. Pasó mucho tiempo. ¿Y tu mamá? ¿Mi vieja qué? ¿Dónde estaba? Qué sé yo. No. Pero ¿sabía dónde estaba? ¿Qué hacía? Ah. ¿Qué hacía ella? No sé, amor. No tengo idea. En esa época estaba trabajando, supongo. Trabajaba mucho. O con algún chombo. No me acuerdo. Pasás un montón, basta. Pausa. Pedro intenta escribir, pero Martín no mira fijo. ¿Qué? Me dijiste amor. No, no te dije amor. Sí. Me acabas de decir amor por primera vez. Bueno, me confundí. Pedro vuelve a la computadora contraria. Mira lo que dios Juan Martín, que lo sigue observando sonriente. ¿Mario vos? ¿Qué onda? ¿Yo qué? ¿Cuándo debutaste? A los 18. Me llevó mi viejo un cabaludo. Ah, pero ahí estuviste con una mina. Sí. ¿Y te gustó? Estuvo bien, sí. Tampoco me gusta pensar mucho en eso. Espero que me da culpa. Entiendo. Pausa. Pedro escribe un poco más y toca Enter triunfa. Listo. ¿Listo? Sí. Aplicaste. Terminá la carpeta. ¿La puedo revisar antes? Podrío. ¿Pensás que me van a aceptar? Estoy seguro de que sí. No. 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 No.